Ahora entrevistas en Federal 99.5 Vamos por un camino añejoso Almas que lleva el tiempo sombras Cargando su pasado siembra De los que no han estado pasará, pasará Deja que te susurre el viento viaja Sin pena ni lamento todo Lo que creí perdido labra Las huellas del destino pasará, pasará Pasan manos, pasatiempo Pasan calles, paso yo Pasa el sueño y la vigilia Pasa el tiempo del perdón Pasan padres, pasan vidas Pasa el día del amor Paso firme de las cosas Que nos deja solos Pidas Pendiendo de la nada hojas De una rama cortada Bueno, ¿qué estamos escuchando? Contame Estamos escuchando a un amigazo Un amigo de la casa Carlos Varela Que está presentando su nuevo disco Año 2022 Pasos Que es justamente la canción De Malina Mujala Una gran artista uruguaya Que estamos escuchando en este momento Y tenemos el lujo, el placer, la alegría De que represente prácticamente el mismo Exactamente De tenerlo a Carlos en línea Carlos, bienvenido nuevamente a FM Federal ¿Qué tal? ¿Cómo te va Fernando? Y a todos los compañeros de ahí de la radio Bueno, muchas gracias por nuevamente estar en Radio Federal Y no estar en Cana en la Federal Porque podría ser la Policía Musical, por ejemplo Exacto Y presentando un nuevo disco Ya la vez anterior Es decir, cada vez que te convocamos Es por un nuevo trabajo discográfico Y bueno, uno intenta Intenta llevar a cabo Nuevas propuestas, nuevas ideas Y más allá Bueno, lo que nos tocó vivir durante la pandemia Era necesario Era más que necesario Poder realizar algún trabajo Algo que te hiciera salir de ese pensamiento tan asiado Que era la posibilidad de morir ¿El primer disco post pandemia es este? ¿Tuyo? Durante la pandemia Durante la pandemia Se editó este año Pero fue grabado durante la pandemia Y el motivo fundamental es Es el nacimiento de mi nieta Que nació el 11 de enero del año pasado Y ahí lo primero que hice fue escribirle un tema Y después preguntarme ¿Por qué no transformar este tema En todo un disco Y que contenga la obra esa? Pero grabaste durante la pandemia Pero no durante el encierro del 2020 A eso me refiero No, 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 no Durante la pandemia Pero del 2021 Está bien, perfecto Y fundamentalmente te quiero agradecer Porque fue esta mañana La cuestión fue así Yo ya había escuchado el disco Y me había gustado mucho Y esta mañana Tomando unos mates Antes de venir acá para la radio Lo volví a escuchar Y quedé muy manija con el disco Y ahí nomás le mandé un mensaje Y le dije Carlos, podemos salir un rato Aunque sea hoy por teléfono A tal hora O tal otra Y entonces se lo quiero agradecer Porque te digo Me dijo que sí Y fue así Muy sobre el pucho Muy sobre el pucho La convocatoria No, pero no es nada que agradecer Los agradecidos Tenemos que ser nosotros Los músicos Los cantantes Los intérpretes Que nos dan esta posibilidad De acercarnos al público No, no permanentemente Tenemos esa posibilidad Mirá, justamente acá estoy reunido En un bar de la calle Corriente Con Pepo Giviecki No, no, no Maestro Y bueno Y siempre nuestras charlas Rondan alrededor de eso De la falta de difusión De la falta de entusiasmo Que hay por aprovechar Toda la riqueza Que tiene nuestra música nacional Exacto Bueno Así que los agradecidos Tenemos que ser nosotros Por esta alternativa Que se brinda Y queremos seguir escuchando un poquito Vamos a ir haciendo un picadito del disco Obvio Porque aparte de los temas tangueros Que podemos pensar Que Carlos va a grabar Que es un gran cantor de tangos Está por ejemplo El Gordo Triste Un clásico Pero también Hay un arreglo hermoso Hermoso De un bolero Ernesto Lecuona Mirá Muy clásico Que es Siboney Y me gustaría Que lo vayamos escuchando Porque el arreglo En jazz Es realmente precioso Arreglo que fue hacia el jazz Sí, sí, sí Que fue hacia el jazz Y realmente es precioso Y de la mano De Leandro Pitu Marquezano Que es un gran músico Y un gran pianista Sí Que nos ha brindado Esta nueva posibilidad Lo primero que escuchamos Va a destacar Era medio candombero ¿Estás de acuerdo? Claro, sí El arreglo más embosa Digamos Pero es un tema Que viene de Uruguay Claro, claro Ahí vamos escuchando Siboney Dale Paulo, por favor Que realmente es hermoso el arreglo Siboney En tu boca La miel Puso su dulzor Verá aquí Que te quiero Y que todo tesoro Eres tú para mí Siboney Al arrullo De tu palma Pienso en ti Siboney De mis sueños Si no oyes La queja De mi voz Siboney Si no vienes Te moriré De amor Siboney Siboney De mi sueño Te espero con ansia En mi caney Porque tú Eres el dueño De mi amor Siboney Que lindo Hermoso Hermoso el arreglo Y aparte Carlos Lo bien que lo canta Claro, obvio Lo lindo que lo canta Bueno, muchas gracias Muchas gracias ¿Hay que pagar algo O es gratis? Después arreglamos Después arreglamos Tranquilo, después arreglamos Y además Invitado de lujo Susana Rinaldi Carlos Cabrera Mario Parmizano Daniel Maza Daniel Maza Ah, Daniel Maza Que lo vamos a escuchar después Porque vamos a cerrar Con el candombe Ah, bueno, buenísimo Eso, te voy adelantando Te voy adelantando Bueno, no, no Realmente, bueno Imaginate Son 40 años De este laburo Empecé en 1982 Sí Los 40 años Con respecto a la música Uno los tiene que celebrar bien Y bueno Al cual Por eso me busqué Me busqué una serie De invitados Que le dieran Más prestigio Al disco Del que le podía dar yo Porque son artistas Muy, muy importantes Ahí está el Pepo Giviecki También Con un tema propio Y además Con un acompañamiento musical De otro tema Así que Realmente Sí Es un disco Un disco muy piola La verdad que Lo he disfrutado mucho Al hacerlo Me nombrás a Pepo Me nombrás a Pepo Y también Bueno Hoy Es un día Muy especial Porque recordamos Al negro Rubén Juárez Que también Fue muy importante En tu vida El negro Exactamente Exactamente Sí Fui el manager El productor discográfico Su último disco de estudio Con la dirección musical Eso Los clásicos son los clásicos Son los clásicos Y hay que respetarlos Pero en algún momento Hay que empezar a salir Hay que empezar a salir Algún tango nuevo Y está bien Claro Me parece que espiola eso Es súper necesario Porque eso es lo que le da La vigencia Y la vida A las obras A un género Que haya obra nueva Sin obra nueva No existe ningún tipo De continuidad Claro Así es Vamos a escuchar Un poquito De Vete De mí Que aparte Desde que lo grabó Roberto Llanes Soy fanático De este bolero Que justamente Está escrito Por alguien ligado Al tango Claro que sí Por Homero Y Virgilio Esposito Así es Que hicieron Uno de los mejores Boleros de la historia Mario Parmizano Al piano Qué belleza Subilo, Paulo Tú Que llenas Todo De alegría Y juventud Y juventud Y ves fantasmas La flor Mira el paisaje Del amor Que es la razón Para soñar Y amar Yo Que ya he luchado Contra toda la maldad Tengo las manos Tan desechas De apretar Que ni te puedo sujetar Vete Vete de mí Seré en tu vida Lo mejor De la neblina Del ayer Cuando me llegues A olvidar Como es mejor Como es mejor Como es mejor el verso Aquel Que no podemos Recordar Que belleza Que belleza es Se graba hoy Se graba hoy Por hoy Se junta en un estudio Cada uno graba en su casa Y después comparten los archivos A través de una nube ¿Cómo se graba? ¿Cómo graba? ¿Los músicos se juntan? ¿Cómo es el tema De la grabación En dos mil veintipico Veintiuno En este caso Sí Mirá En algunos casos Se puede hacer A través de la nube Pero lo mejor Es encontrarse Encontrarse Ensayar Pasar el tema Ver dónde van a estar Las paradas Dónde Dónde van a estar Los rubatos Dónde va a ir Todo para adelante Si no Tradicional Vos grabás tradicional Y yo Yo lo prefiero Lo prefiero Hay algunas cosas Que se pueden hacer De esa manera Otras cosas que no Pero En líneas generales Lo mejor Es encontrarse Va a decir No hay nada mejor Que el encuentro Con otro ser humano Sí Obvio Claro Para Para todo Para todo Aunque ahora Aunque ahora Hasta haya habido Páginas virtuales Para sexo ¿Viste? Pero ¿De qué sirve eso? No Lo que pasa También A veces muchas cosas No se hacen Por falta de tiempo Y el tema De hacer cada uno Desde su casa En algunos casos Acelera tiempos Y mejora cosas Así como decía Alberto Taller Que la música Es el arte De combinar los horarios No Totalmente Entonces Así como es difícil Así como es difícil Encontrar a 10 personas Por un fútbol 5 ¿Entendés? Muchas veces Que 5 músicos Se junten Es imposible Bueno Listo Cada uno Hay que hacer Hay que buscar Hay que hacer El tiempo Hay que hacer El tiempo De la pandemia El tema De la pandemia Tiene que habernos Hecho Revalorizar El encuentro Ya el tiempo Que no pudimos Juntarnos Que hasta los cumpleaños Se hacían a través De la pantalla Sí, sí, sí Claro Sí, sí, sí No, pero Pero todavía Creo Creo que se puede Uno Tratar de encontrar Y hacer las cosas Y pensar las cosas En conjunto Pensarlas Comunitariamente ¿No? No en la soledad De una habitación Y de una forma Unitaria Seamos En eso también Hasta seamos Federales Así es Tal cual Abramos Abramos el juego Tal cual Tal cual Bueno Tanto Daniel Daniel Rogiano Como yo Te agradecemos Muchísimo Muchísimo Esta charla Pero antes de despedirnos Contanos de Evaluna Ya que nos vamos a despedir Con su candombe Evaluna Es una piba hermosa Que ya Ahora en enero próximo Va a cumplir dos añitos Es mi nieta Una belleza Es una piba Con una alegría Y una felicidad Mirá En la guardería Donde va Cuando los papis Están trabajando Le pusieron sonrisita Está siempre sonriente Siempre Siempre muy feliz Y muy alegre Así que eso es Para mí Evaluna Evaluna es Bueno Mi segundo amor Mi primer amor Es Más allá de mi esposa Por supuesto ¿No? Mi primer amor Es mi hija Y ahora Evaluna Evaluna Que ha llegado Para Bueno Para totalizar Ese amor de abuelo Que es Un amor distinto Que el de padre ¿No? Un amor Así es Sin poner límites Así es Ya los pusiste En su momento Con tu hija Sí Claro Claro Así que Ahora Bueno Y qué lindo Que le hayas dedicado Una canción ¿No? Qué lindo Qué lindo Que también le quede Eso a ella Para el día de mañana Sí Bueno Ocurre que cuando nació mi hija Yo le escribí una canción Ajá Que se llama Canción de cuna para milagros Sí Y no quería hacer menos De hacerlo con Con Miríez No 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 podía hacer de otra manera Así que bueno Intenté hacerlo Y Y Y convoqué a un musicazo Del candombe Sí De la música popular Como Daniel Massa Es una masa Que Que le dio completud A esta A esta obra Que lleva por título Candombe Para Eva Luna Así es Y bueno Hoy te decía Por Whatsapp Y esto es más allá Del aprecio Del afecto Que uno siente por Carlos Para mí Es uno Mirá que me gustan Todos tus trabajos discográficos Pero para mí Es uno de estos mejores laburos Te digo Así No sé Bueno Bueno Porque lo volví a escuchar hoy Y quedé así tan vanija Que dije Carlos te quiero en el programa Claro Y no suele No suele suceder muy seguido Eso de que Por ahí Después de escuchar un disco Yo ya me comunique Para decir Salgamos al aire hoy Para recorrer un poquito El disco Que sea Y poder charlar Bueno Espero que lo mismo Le pase a la gente Al público Al pueblo Y que esto Y que esto Y que esto vaya ampliando Los caminos De este paso Exactamente Que eso es lo que necesita Camino Exactamente Así que bueno Te despedimos Con un abrazo Y de agradecimiento Vamos a escuchar el candombe Para Evaluna Te dejamos un saludo Y un abrazo Para el Pepo También Un capo Un capo Ahora se lo paso Ahora se lo paso Un beso grande Para Daniel Y para vos Y bueno Te esperamos Acá Que también Vengas Una tarde A compartir Como hicimos Con el disco Con el disco anterior Que podamos compartir Acá Justamente Eso del encuentro Y de charlar Mirándonos a los ojos Cuando gustes Cuando gustes Ahí estaré Un abrazo Gracias Muchas gracias Un abrazo Chau Chau Sol está por caer Allá en el barrio De Alberdi Evaluna va a nacer Evaluna va a nacer Tres reyes magos De oriente Y un burrito Córdobel Bajan las sierras Cantando Algún canto De Pelé Algún canto De Pelé Candombe Para Evaluna Candombe De atardecer Mientras calientan Los parches Tu estrella Comienza a arder Tu estrella Comienza a arder Tambores llegan De lejos Con sonido De alombe Vieja cultura africana Evaluna Candombe Evaluna Candombe Música Música La luna tiñe las calles, la eva azúcar y miel Mixtura hecha cigarra, nunca te dejes vencer Nunca te dejes vencer, esta canción ya termina En ritmo de candomblé, recuerda siempre mi niña Solo se vive de pie, solo se vive de pie Candomblé para Eva Luna, candomblé de atardecer Mientras calientan los parches Tu estrella comienza a arder, tu estrella comienza a arder Tambores llegan de lejos, con sonidos de alombé Vieja cultura africana, Eva Luna, candomblé Eva Luna, candomblé Eva Luna, candomblé Eva Luna, Eva, Eva Luna, Eva Luna Eva Luna Pintá Viva 6 La luna tiñe S Ad